La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental y el Municipio de San Miguelito realizaron el acto de adhesión de dicho municipio al Centro de Atención Ciudadana 311 para que los moradores de las distintas comunidades del Distrito Especial puedan interponer sus quejas, denuncias, solicitudes de información o sugerencias en la plataforma de contacto del ciudadano con el Estado. Muchas gracias, señor, por llamarnos y notificarnos de esta situación. De igual manera, nosotros nos estaremos comunicando con ustedes en horas de la tarde los dos directivos de la empresa. El Administrador General de la IG, el Ingeniero Irving Hallman, indicó que se busca hacer al sistema 311 viral y que llegue a todos los panameños para que puedan aprovechar los beneficios de sus aplicaciones, logrando una mayor participación ciudadana. El 311 lo estamos llevando a distintas formas de poder acceder a nuestro sistema, además del teléfono, también en las páginas web tener mapas que están georreferenciados, o sea, buscando dónde uno está ubicado, ver por ejemplo dónde están los supermercados con las canastas básicas más económicas, los precios de la gasolina, y va a haber mucha información que estamos hablando con las distintas entidades para que coloquen en sus sitios web, forma tal de que el ciudadano pueda estar mejor informado y en un futuro inclusive pueda haber mayor participación ciudadana para reportar incidentes, quejas, etcétera, que es lo que reportan vía el 311. Eso es lo que estamos haciendo en la IG, además de que con la descentralización municipal estamos desarrollando herramientas para los municipios de forma tal de que puedan mejorar sus gestiones. Hay municipios de buen tamaño que pueden desarrollar sus propias aplicaciones y estamos apoyando a otros municipios que no tienen igual cantidad de recursos para que tengan herramientas que les permitan hacer su gestión municipal. Edgar Tejada, director del 311, sostuvo que desde el mes de diciembre se dio el proceso de inclusión de gobiernos locales a la plataforma, iniciando con Veragua, Chiriquí y ahora San Miguelito, plan que se irá extendiendo a otros municipios del país. Nosotros ya iniciamos la inclusión de gobiernos locales desde el mes de diciembre con la inclusión de los municipios de Veragua y Chiriquí, entonces este es el siguiente paso, la inclusión del municipio de San Miguelito y posteriormente los otros en la república. En realidad la importancia de esto es que ya los ciudadanos están accediendo los servicios a los ministerios, a las autoridades a nivel nacional, pero por supuesto no quieren tener que necesariamente acceder distintos canales para otros servicios como los municipales. Por su parte, el alcalde Gerald Cumberbatch dijo que el ingreso al 311 es un paso con el fin de estar más cerca con la comunidad, una meta que busca dar respuesta rápida a los moradores de San Miguelito. Es un paso que estamos dando con el fin de estar más cerca de la comunidad, esa es nuestra meta, que nuestra gente en nuestras comunidades sientan, que tienen una alcaldía o un municipio que está a la mano, donde pueden presentar sus quejas, sus inquietudes, y nosotros a la vez darles respuesta más inmediata, porque eso es lo que se busca, que ese tiempo en donde la persona hace la denuncia y la respuesta de la alcaldía se reduzca. Y con este método, con este instrumento, el 311, yo creo que ese objetivo se logra en gran medida.